Me han preguntado un montón sobre qué es lo que está pasando en Chile. Un resumen muy pequeño sería que los chilenos salieron a manifestarse por una mejor calidad de vida. Hace dos días, creo, el presidente hizo un anuncio cubriendo alguna de las demandas de nosotros, pero realmente no fue algo que yo vi venir que fuera a dejar contentos a los chilenos. Así que, día siguiente, manifestaciones de nuevo, con una conciencia más clara de que son pacíficas. Hubo otro comunicado del presidente. Dijo básicamente que empezó a hacer cosas de las que ya había prometido el día anterior, me parece. Y no quedamos contentos, no es suficiente ya. En mi opinión, el pueblo chileno no va a quedar conforme si no son medidas que beneficien a más personas, porque hay áreas que se dejaron de lado, que son igual de importantes que las que mencionó. Para todo el movimiento que empezamos, para todo lo que hemos sacrificado a estas alturas, el segundo comunicado fue como, ok, estamos trabajando para usted. Pero tiene que ser algo más profundo, tiene que ser algo que genere más impacto, más que más profundo. Algo que valga la pena haber luchado todos estos días por. Así que la gente se sigue manifestando, muchos de manera pacífica, jugando a la pelota con los militares. Una escena que de verdad se te... Se te... Se te... Se te queban. Te llegan al corazón de si hay... Hay seres humanos detrás de todos estos movimientos, más allá de partidos políticos, o si son pacos, carabineros, militares, lo que sea. Hay corazón detrás de estas acciones, no todo es violencia. Creo que son un grupo chico y creo que no nos representa para nada. No, 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 no. Hay personas que están del Chile Pero a todos nos gusta ver la pelota con respira a la pelea de Golosca ¡Gracias! 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 Parece una fiesta, pero ¿por qué nos unimos? No es más que eso, estamos acá tranquilos. Me estoy alejando solo un poco para despegar el dron. Quiero mostrarles que es casi un escenario, una fiesta familiar. La manera de expresarse es bacán, porque mientras... A pesar de que no haya violencia, somos tantos que... la presión hace la fuerza, no sé. Estamos presionando y no nos hemos cansado. Está lleno. Es la razón que esta cosa me enorgullece que finalmente nos hayamos unido por un propósito en común. Es la patada. Voy a sacar el dron. Le iba a decir que esto no lo hago nunca. No me gusta volar arriba de personas, pero creo que un poco la situación lo amerita. Voy a tratar de mantenerme lejos, en realidad, arriba del río. y que veamos cómo se vive una fiesta en Chile que todos estamos unidos y todos estamos pidiendo una mejor calidad de vida, sobre todo para las personas que más lo necesitan. en la raja, ya no puedo parar de darle al correcto. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. Estufo estuve hasta las dos y media en plaza italia es bastante temprano y no había tanta gente ayer un montón estaba repleto les podemos traer una foto si puedo acá todas las personas distintas cada una expresando su idea de manera diferente expresando su descontento me enriquece el corazón de verdad haber tanta unidad de las personas tanto respeto había había una tanto en un círculo viendo una escultura de nudos que dije no se lo puedo mostrar pero me quedé mirándola bastante rato como les decía aún está tranquilo aún no llega tanta gente tampoco y obviamente desgraciadamente en las noches salen los patos malos así que es de esperarse que hayan disturbios y todo pero no es toda la gente el mínimo y la mayoría de las personas están todas unidas por un propósito común que es mejorar la calidad de vida las personas que nos lideran tienen que escuchar no les queda no les queda otra o si no esto va a seguir cada persona está tratando de contribuir de la manera que puede quienes pueden avisar a los vecinos con los cacerolazos en sectores más pequeños para que nos sumemos vamos quienes están subiendo redes sociales vídeos como para tratar de llegar a más gente vamos hay que tirar esto para arriba de la manera más potente que podamos para que ojalá tenga el mayor impacto y tengamos resultados y respuestas pronto y ojalá que ayuden a mucha gente y que todo esto no haya sido en vano así que si quieren compartir este vídeo para todos los chilenos que se sumen a las marchas que acabemos con esto de la manera más pacífica y eficiente posible eso es todo les mando un abrazo